Hola mis fabulosas, bienvenidas una vez más a mi canal. Bueno señores, y como vieron en el título, en el día de hoy yo les vengo a traer unos cuantos trucos que son sencillos, prácticos y sobre todo bastante útiles para cualquier ocasión. Así que agarre lápiz y papel y tome nota de estos trucos que te ayudarán a mejorar tu rutina de maquillaje. Y sin más dilación, vamos a empezar. ¿Eres como yo que no te sabas hacer un delineado? Pues lo que tienes que hacer es súper fácil. Agarrar y hacerte unos cuantos trazos, la verdad es que yo en vez de hacerme pequeños trazos me hice unos trazos bastante largos aquí. Y con una brocha lo que vas a hacer es a difuminar todas estas linecitas, obviamente a unirlas entre sí en tu brazo. La verdad es que es bastante fácil con este método porque yo señores antes me hacía unas cosas que se me salían de línea y no iban acorde con la línea de mi ojo. Si necesitas que el color de tus labios dure muchísimo más tiempo del normal o de la vital, lo que tienes que hacer es agarrar polvo traslúcido, como ves que estoy haciendo en la imagen, y obviamente pones una servilleta sobre tus labios y sobre esta aplicas un poco de polvo. Y la verdad señores es que este truco es fabuloso porque los labios quedan fabulosos y el color te dura pero muchísimo tiempo, de verdad que es increíble. Si quieres darle un poco más de volumen a tus labios, aunque yo realmente no los necesito, lo que tienes que hacer es con un poco de iluminador vas a trazar lo que es la línea o el arco de cupido de tus labios y esto señores es una realidad. Aparte de que te da un poco más de volumen en tus labios visualmente, es como ese toque de glow que es realmente por lo que yo lo uso. Me encanta. Y si les pasa como a mí señores que tienen una sombra que no pigmenta pero para nada, pero el color me gusta, y ustedes ven que yo pongo y pongo mi amor y eso no se ve, pero para nada, pues lo que tiene que hacer sencillamente es agarrar una sombra en crema blanca o color nude, en este caso yo estoy usando el Jumbo de NYX que es totalmente blanco, me lo pongo, lo aplico por todo el párpado móvil, como pueden ver, pero en el móvil y el fijo lo estoy aplicando y obviamente procedo a aplicar mi sombra fabulosa señores. Esto es infalible. Miren como eso pigmenta pero automático. Me encanta la sombra, me encanta ese color, pero lamentablemente es una sombra que señores, que eso no pigmenta, pero para nada. Pero ahora sí estamos fabulosas. Y aquí yo pensando señores que quiero darle un poco más de drama a este maquillaje, voy a darle un poco más de volumen a mis pestañas y voy a agarrar polvo traslúcido y me lo voy a aplicar en las pestañas. Y después señores de aplicarme los polvos traslúcidos, lo que voy a hacer es con mi máscara de pestañas normales, voy a darme unas cuantas capas señores para que esto agarre volumen y estos ojos, mi amor, las pestañas se vean fabu fabu. Y señores, como he leído por ahí que este truco funciona y ya que me tengo que dar varias capas de máscara de pestañas, pues lo voy a usar. Es el de ponerme la cucharilla entre obviamente mi párpado y las pestañas para que no se me marque, para no dañarme ya el maquillaje. Y como pueden ver, la verdad es que el polvo me da bastante volumen y no se me dañaron mis pestañitas. Y para agrandar la mirada visualmente, lo que tienes que hacer es delinear la línea del agua con un color blanco o con un color nude. A mí realmente me gusta el color nude y la verdad es que se ve la diferencia. ¿Sabías que si dibujas al final de tu párpado un hashtag o una almohadilla y este lo difuminas, vas a tener un perfecto smokey eyes? Pues míralo, este truco me encanta. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si estamos bastante rápido o si no tenemos chance de maquillarnos en casa o simplemente, señores, si andamos sin brocha. A mí este truco me encantó y espero que les sirva a ustedes porque a mí me ha servido muchísimo. Y bueno, ahí los tienen. Díganme qué les pareció a esos trucos. Yo realmente soy una de que, señores, al principio cuando yo empecé a maquillarme yo era un desastre. O sea, realmente era un desastre. Y conocer y saber de estos trucos me ha ayudado muchísimo. Así que díganme ahí abajo en los comentarios cuáles fueron sus favoritos. Si tú tienes algún truco y quieres compartirlo con nosotros, me lo dejas en los comentarios. Y yo, como siempre, en la cajita de información les voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales. Y recuerde que si usted no se ha suscrito, en el botoncito rojo que está ahí abajo, suscríbase. Y usted y yo nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.